Ya tenéis el Season Pass del año 5 y si no tenéis R6 está en oferta a solamente 8€ en la story de Ubisoft por tiempo limitado y además hasta un 75% de descuento en muchos juegos de Ubisoft y solo por tiempo limitado, así que os dejo el enlace abajo. Ahora que sí, empezamos con el vlog. ¡Muy buenas chavales! ¡Sacanamelo! Y estamos en Canadá, estamos en la 6th episode, estamos muertos, ¿Ves? Y si no lo vais a preparar con este maldito vídeo porque vamos a ver de todo. Entonces eso, estas son las finales. ¿Entre qué? Entre Space Station y Ninjas en Pijama. ¡Vais a un parco de maldito estadios! Estamos, como veis, en el estudio de Ubisoft en Montreal. Tenemos por aquí todas las fotitos, los wallpapers que hemos tenido de menú. Voy a hacerlo rápido, ¿vale? Porque nos han dado apenas 3 minutitos porque ya nos subamos. Este es el último que han puesto, anteriores semanas. Aquí tenemos, el verdad que los cuadernos están bastante chulos. Ojalá me dejaran llevar uno, lo malo que no sabrían de ponerlo en el avión. ¿Qué pasó? Mira qué guapo ese. Está muy guapo, la verdad. Súper chulo. Está muy guapo, la verdad. Tenemos por aquí conceptos de smoke, ¿qué pones eso? Hay de Thatcher. Un Thatcher, creo que es, con un MP5. ¿Qué cojones? Y por último, oh, qué guapo este. No sé si se verá bien si eso... No, con el... Bueno, sí que se ve bien, mira. Tiene ahí una iluminación tan guapa. Mola, mola que te ganas. Y por último, Rainbow Six Siege. La verdad es que mola muchísimo, tío. Está muy guapo. La verdad es que un cuadro así además que es doble, si se hace cuenta. La han partido justo por el medio. No sé, no sé. Mola mucho, la verdad. Mola mucho. Por cierto, donde hemos estado grabando así en esta zona, ¿vale? Mira qué plazo de cuadro y a fondo, tío. Ahí está la zona de la comida, todo eso. Aquí nos han dado una pequeña charla. Vale, os explico. Siempre suelen dar una pequeña charla antes de cada... Bueno, cada vez que vamos a jugar, ¿vale? A probar los personajes. En este caso hemos estado probando los personajes durante unas dos horas, ¿vale? Aquí suelen dar una conferencia, digamos, hacia los creadores de contenido, prensa, etc, etc. ¿Vale? En este caso han sido alrededor de una hora, sinceramente. Para ver en esta season, año 1, año 5 y año 6. De hecho, hemos estado por aquí en esta zona, como veis. Con todas las cositas. Y por aquí vamos saliendo. Tenemos aquí la puerta trasera. Nada, que ahora tenemos que ir ya. Así que, mi gente, cerramos. Lo bueno de los eventos de este estilo es que, obviamente, pues, tenemos aquí a Team Empire. Tenemos aquí a Joystick. Y esto vamos por aquí. Tenemos por aquí a Cantu. Parece que están firmando una mejina. Y lo chulo de estos eventos es esto, ¿vale? Es justamente de estos. Que hacen aquí un pequeño meet and greet, por así decirlo. Vale, para, bueno. Que hacen es firmar cositas. Vengo. Que salado. ¿Veis? Esto desde casa, pues, no se ve. Mira, Fabián. Tienes puesto los zapatos. Ahora sí que lo tienes puesto, ¿eh? Máquina. Ahora sí, no. A ver, chaste y agoga. Pues, ahora, a ponerse siempre los zapatos, amigos. Nos vamos a estar como en casa. Vamos. Estoy aquí en el Ubisoft y nada. Voy a dar una vuelta así por el recinto. Y os voy a enseñar un poco lo que viene siendo el recinto, ¿vale? En este caso estamos en un estadio de hockey. Lo que ha sido reconvertido, al menos para la ocasión, para la Six Invitational. Todos los años se hace aquí en Canadá, así que ojalá poder volver porque, en serio, vais a flipar con todo lo que se viene. Llevamos aquí unos cinco días. El primer día que llegamos, aparte de muchísimo frío, ¿vale? Que tendréis en otro vlog. Muchísima afición, muchísima ilusión en la gente, muchísimo... Dios, es una locura, en serio. No sé si lo podéis escuchar, pero de todos los eventos en los que he estado, sin duda, este es el más tocho a nivel de, tío, la gente lo vive. Y además, al ser el primer equipo, en este caso, latino, que ha llegado hasta tan lejos, en este caso, hasta las finales, hay muchísima afición que apoya a ninjas en pijama, en este caso. ¿Por qué? Porque obviamente la gente apoya a las minorías. La tan nunca ha pasado a finales, imaginaros. ¡Hostias! Todos aquellos latinos, seguramente, aunque hayan sido eliminados sus favoritos... Aunque hayan sido eliminados todos sus equipos favoritos, seguramente vayan... ¿Con quién? Con todos ellos. El estadio, sí, es una pasada. Sí que es cierto que si quieres comer aquí en el estadio, os lo digo, colas de una hora, hora y media. Y si ya quieres comprar merchandising, al menos, en esta ocasión, se ha agotado todo prácticamente al día o a los dos días. De hecho, han cerrado la store, digamos, la tienda. Y han dicho que solo se puede comprar por internet. Pero eso sí, solo en la web de Canadá. O sea, solo en la web de Ubisoft de Canadá. Una locura. Pero tengo que decir que es una pasada. En serio, yo estoy mediafónico de gritar de todo. Bueno, lo vais a ver todo ahora. Así nada. Sinceramente, espero que guste muchísimo todo esto. Este es mi primer vlog en este sentido. Así que obviamente, revisaré y corregiré todos esos fallos que tengamos. Pero bueno, sinceramente. Es una maldita locura. Y tengo que decir algo. Muchísima gente está con los latinos. Así que es un día más, obviamente, con Indespinama. Pero no pasa. Estamos en Canadá. Canadá, hogar de Canadá, obviamente. Lo he traído desde el fondo. Se acaba de beber, no sé qué sería, pero de su propio zapato. Ya van haciendo todo el mundo. De una locura. Voy a enseñar un poquito por encima donde hemos estado todo ese tiempo. Porque aparte de sí, haber estado obviamente en el estado y también hemos estado descansando, haciendo el tema de vídeos, haciendo el tema de las noticias. Aquí han estado tanto Caster, los jugadores, los analistas, la prensa, todo el mundo prácticamente. Así es. Debería enseñar un poquito cómo va todo esto por encima. Así veis un poquito cómo funciona todo esto, ¿vale? Porque por ejemplo, aquí tenemos la zona de los bares. Que ahí, bueno, nos dan todo el tema de bebidas radicales. Aquí tenemos una pantalla gigante, como estáis viendo. Pero estamos en la segunda planta. ¿Por qué? En este caso, porque es más tranquila, ¿vale? Nosotros nos hemos estado situando casi siempre por aquí, ¿vale? Aunque realmente hemos estado por todo este sitio. Aquí están nuestros compañeros con los que hemos venido en esta expedición. Ahí tenemos la planta baja, que como veis es otra barra. Y eso sí, por todos lados, como veis, pantallas. ¿Por qué? Porque obviamente esto es un estadio de hockey. Pero ha sido adaptado obviamente para esta Six Invitational. Que por cierto, todos los años se celebra en Canadá. Sí, sé que estáis viendo el suelo, pero mirad esta pasada. Estamos en la zona media, ¿vale? Digamos que eso lo puede subir la gente acreditada. Ya sea de gente de media, de staff, organizadores. Vamos, que aquí no sube nadie, vaya. Impresionante. De hecho, he tenido que coger hasta una pensoria incluso. No sé cuánta gente que habrá aquí, pero es impresionante. También hay una cosa. Esto solamente es la mitad del estadio. ¿Por qué? Porque esto es un estadio de hockey. Si os dais cuenta, esta es la mitad. Como carajos, es esto de grande. Una locura, ¿eh? No os voy a engañar a gente, ahora que está la cosa un poco más calmada. Estoy un poco con el culo, viene siendo cerrado desde aquí arriba, la verdad. No sé a qué altura estaremos, pero estoy un poco con el culo encogido, pero bien encogido, ¿eh? Dios mío, qué máquina. Ay, fanatic. Dios, andré que duró mucho. Ay, como decía Ocho, los caballitos. El tin caballo. Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón. La caponeta y el rosa morada, Tomá y Santiago, aquí te invitada. Todo ya se mueve con mucha emoción, con el desbuste el paso, el pasito, pero... Y vamos a bailar. The hype, el tachanka. Dios. Te acuerdo si te vas a caer por las escaleras que te vas a pegar un ocio. Blipa. Le saca un mapa de diferencia a Ninjas, a SSG, pero sinceramente, está este partido súper igualado. Actualmente estamos en el mapa de frontera, y lo digo, de las mejores finales que he visto en muchísimo tiempo. Ya no solo por la calidad del partido, sino por la calidad de la gente. ¿Veis esto? Una locura, sinceramente. Chavales, no me engañaron, no sé dónde carajos estoy. En serio. Tengo que ir de la cuarta planta a donde teníamos las cosas, a la zona VIP, porque dicen que van a cerrar eso y tengo que coger las cosas. Y nada, pues estoy aquí con la gente de seguridad. Y no tengo ni idea. En serio, estoy con jugadores. ¿Qué cojones es esto? No tengo ni idea dónde es tú. En serio. What the fuck? A ver si os puede ir con el hombre este. Yo estoy chiquando de aquí a alguien, la verdad. No, no, estoy perdidísimo. Que me he confundido de lado, gente. Que me he confundido. Nada, que me he pedido a prenderlo. Me he pasado de planta, era una planta más arriba. Los motos me parió. Vamos a ver. Si yo estaba en la cuarta y le he dado al uno, porque no había más para abajo, ¿por qué estoy por debajo? La verdad. Dios mío. Perdón. ¿Veis a esa persona que era, o sea, que está ahí? ¿Veis a esa persona? Pues esa persona es el entrenador de Fanatic. ¿No? 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 La verdad, estoy bien perdido que el barco de arroz. Bueno, nada, para arriba supongo. Sí, es que hay pasillos enormes y supergrandes. ¿Y dónde puedo migrar el ascensor ahora? Dios mío. ¿En qué momento me he metido yo para aquí, mi gente? Me he perdido el barco de arroz. Ay, Dios mío, compañero. Madre mía. Madre mía. No sé, estoy en el ascensor, me he metido por aquí y estoy en un país y mi inglés la verdad es que no es muy bueno. Igual acabo para ir... ¿Hasta dónde? ¿Se ha abierto la puerta ya, va? Ah, ¿o está? Ahí. Sí. Creo que se ha ido. Sí. Pero, ¿dónde? ¿Qué van a estar levantada? Creo que era para aquí. Sí, era para aquí. Madre mía, por fin. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Madre mía. Creo que puedo entrar. Un segundito. Ahí. Claro. Vale, ya me han mirado la camarita. Porcilla. Estamos aquí. Grande. Caramelo. Grande. Crack. Siempre toque. Dios. Qué miedo he pasado. Pensaba que me moría aquí en Canadá solito. Dios mío. Madre mía. Pues nada, cortecito. Cojo las cosas y nos ponemos... No sé dónde, la verdad. Porque es una liada de vlog. Que ni pa' que acompañemos. Madre mía, mi gente. Mira dónde han quedado mis cositas. Con lo bien que estaban. Nada. Han cois aquí de comida y de todo. Pero bueno, creo que es esto. Compañero. Nada, me han dicho que recoja. Así que tenía aquí mis cositas como buenamente podía. Nada. A ver qué ir recogiendo. La cosa pinta muy mal para Space Station. ¿Por qué? Porque encima de que empezamos con un mapa de ventaja. No sé, pero... ¿En qué sentido? Van actualmente 2 a 1 en el marcador. Perdiendo obviamente Space Station. Ninja los está barriendo. Van actualmente 4-0. Pero si viene el 5-0. Eso creo. Oh, mira. No, no, no. Oye. Vamos, venga. Primera rondita que ganan. Vamos, carajo. Vamos. Y mira que me encanta. Lo he dicho. Me encanta Canadien. Pero, hostias. Lo tiene muy complicado, ¿sabes? Muy complicado, la verdad. Por cierto, pedazo de vista desde aquí. Mira como me dicen. SSG. SSG. De que de Space Station Game. No hay nada remontar al final. Lo digo. Según parece en esta misma ronda. Acabamos de ver un cambio de actitud. Igual han sido por esas dos rondas series que le han metido a Ninja. Pero, hostias. Se ven ahora muy seguros. Nosotros que hace, os lo juro, hace tres rondas hubiera dicho que está muy fuerte. Tardaba literalmente un poco minutos en acercarse siquiera. Cuando quedaban apenas 20 segundos se decidieran entrar al punto y poniendo todos para el mismo sitio. No sé exactamente qué ha pasado, pero está todo el mundo, muchísima gente como hoy con luces en televisión. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Toda la gente con el flujo. ¿Qué cojones? No sé qué es eso. Madre mía, pero en verdad que hay un montonazo de luces. Hola, hola. What the fuck? Dios mío. Qué locura, ¿eh? Qué pasada, tío. No sé, realmente, porque estaba pendiente de otras cosillas. Joder. Qué pasada, tumbia. Os lo digo. Y además, y os lo digo, este estadio es gigante. ¿Vale? No sé cuántas personas que habrán. Bueno, creo que lo he visto antes. Era unas 10.000, creo que por ahí abajo. Y luego otras 5.000 por aquí. O sea, impresionante. Vale, es que ahora mismo podríamos haber... Y está hablando con Tali. Me ha dicho que se han vendido más de 4.000 entradas. Y me ha dicho que muchas de las que se han vendido aquí arriba, por no decir, en la gran mayoría, al ser de jugadores, al ser de prensa, es decir, al ser entradas que no se venden, sino que simplemente se dan acreditaciones y ya está. Pues, hostias, puede haber a Flamente aquí más de 5.000 personas, tío. Qué locura. Y con todo esto me respira toda esa gente que dice que Rainbow Sixth está muerto. En serio, ¿veis esto muerto? ¿Veis esto muerto? What the fuck? Esto es una de las cosas que me encanta. Vamos, Ninja SSD. Ese pique, que haya ese pique sano. Vale que la gente que haya venido con Ninja, pues, coño, me lo apoye. Y la gente que haya venido con Space Station, pues, a mí la apoye, cojones. Se apóyenlo toda la vez. Claro que sí, amigo. La madre, el bicho. El bicho, el bicho. Dios mío. Me parece increíble lo que en este momento un juego Rainbow Sixth puede llegar a mover. Es decir, me he metido la locura. Me falta una fan que locura. Última ronda. Sí, es, es. Y de la lista, ganan la 6th International 2020. Vence. Y necesariamente me lo agradecería un poco porque, Nadia, lo va a ser retenido. A ver, no me diría que es la primera. Esa es la, hostia, la más esperada. Porque tenemos mucho tiempo sin llegar hasta aquí. Y quedándose a la cuerda. Así que queremos hablar de la serie. Muchísimas gracias. Bicho, cinco, cuatro, dos, uno. No tienen, no tienen. Saltando. Juan Bipo, Juan Bipo. Juan Bipo, Juan Bipo, Juan Bipo. Lo tenemos. Lo tiene. San Tim, adiós. 1 para 4, aquí nos vamos. El San Tim, ganador de la media gente. En este caso, como siempre he dicho, Canadia, mi jugador favorito, siempre se quedaba a las putas puertas, pero por fin la ruta se me dice de maledición. Por fin, hostia, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, ha merecido la pena. ¡Va adelante mi Canadia, no llores hermanos! ¡Ah, qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Gracias! 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 Isn't that right! But you know what this crowd wants now? They wanna see you lift that hammer! Get to us! Oh, que buena, tío. Your Champions, Space Station Gaming! La piel de gallina, tío. ¡Qué grande hostias! ¡Qué grande ni canadien, coño! Llévate el martillito pa' casa, colega. ¡Ahí! ¡Pa' ti, hermano! ¡Chin! ¡Para la gente, nada más que medir! ¡Para mí se me han caído el huevo al cielo! ¡Para de cabros, que hermano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ten aquí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Nice! Vamos a pasar en la izquierda. ¡Wow! Por la izquierda mía. ¿Y uno en el punto? Tener cuidado de la espalda. Tener que ir a la izquierda en la derecha. ¿Para qué causa? Y yo. Y Ana got it, tío. Nice. The guns red. Nice. Nice. Tota otra cosa. Tota otro nivel. Sí, sí, joder. Mira, yo mato a mi gente pero… Now they carry. Literal, eh. Literal. Estos muchachos eran de Upshoft Latam, de Latinoamérica. Ah, qué bueno. Los dos que están aquí son de Latam, de Latinoamérica. Qué bueno. Tienes que usar tu drone para encontrar una bomba. Esto no hace carritos buenos, eh. Sí, sí, sí. Se te ha cambiado las sensibilidades, yo no digo nada, pero… Este hombre viene a jugar duro, eh. Esto no viene a divertirse, eh. Va a ser buena mierda, eh. Mira, me acuerdo cuando jugamos en París, que nos tocó contra Fnatic. Mira, jugaban como si fuera esto en la competición. Y riéndose y… Toma, hemos ganado la chul. Y digo, ¿qué es esto, chicas? Uno, tres… Ten seconds before insertion. Five seconds. Five seconds. Five seconds. Ah, no. A bomba, located at the view. Drone ingles. No, 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 no. Ahora me suicido. ¿Tienes una reunión? ¿Tienes una reunión? ¿Tienes una reunión? ¿Tienes un? ¿Tienes una reunión? ¡Tienes una reunión! Muy bien. Muy bien. Esa se hacía mío, eh. ¿Ah sí? Hombre. Muy bien. ¡Grande otro! Estaba siguiendo a tu dezo, ¿sabes? Uno está ahí, uno está ahí. ¡Eh! Tío, soy un puto decoy, de verdad. Vamos a ver, a 8 8, voy a ponerte una cosa Super guapa, ¿vale? Si le das aquí, mira, un escudo Así por lo menos puedes hacer Utilizas la habilidad de tu personaje bien Es exactamente lo mismo Igual, vale 8 play Sí, 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 te sigo a tu destino Venga, va, sigue a Raiden Por aquí limpio Aquí creo que va a estar limpio también Oye, pues el suelo de yo no lo veo muy limpio ahí Pero bueno, vale Limpio a nivel de... Vale, no tengo nada más No solo están, ¿eh? ¿Where's the bomb? ¿Hay ni info? Bueno, la verdad No sabe no contestar Ahí se ha pisado Veía uno por ahí delante, ¿eh? Me ha matado a mí ¿Aquí? Ahí a la izquierda Cuidado por ese lado Está muerto por lo que puedo ver Behind the seat Oh, yeah, behind the seat Oh, yeah, behind the seat Oh, no, no, no Sube por ahí, sube por ahí ¿A dónde, por aquí? Ahí, sube, sube, sube Dale, dale, dale Oh, piñaza Wee, wee, wee Te droneo 8, ¿vale? Con mi propio cuerpecito Vale Tienes un tío Nomás entra a la derecha, ¿vale? Madre mía, hasta aquí entras Solo han dejado uno de vida Hostia, de ti la máquina ahí puesta El puto Tachán, cabrón, en serio ¿Se han matado entre ellos? Sí Se han puesto nerviosos ¿Se han encontrado? Pinta booty ¿Eh? 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 ¡Ah! 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 ¿Cómo se mueve ese? Sí, sí, sí O sea, poca broma con este, tío Bueno, bueno A ver Este también, el que lo ha matado, ¿eh? Este también Ya me voy acostumbrando a los controles Más o menos La sensibilidad mejor Bueno, gentecilla Con el Placebell Con el estadio de hockey de fondo Nos vamos a ir dependiendo de esta gran aventura Espero que os haya encantado En fin Esto es maravilloso Ojalá venir aquí el próximo año Ya que siempre se celebra, por lo visto La Six Invitational Siempre aquí Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Y gracias a ti por invitarme